Danza Kuduro Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede pagar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Kuduro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver este el Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oi, 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 oi Si ya moreno, loj més viva a danzar Kuduro Oi, 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 oi É pa' que Rey La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te cansei ahora, que tú solo empiezas, mueves la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza como duro No te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza como duro No te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza como duro